Y claro que si estamos en Río de Janeiro y podemos apreciar a mis espaldas, hoy vamos a visitar el pan de azúcar. Hoy nos toca recorrer este emblemático lugar y me gustaría llevármelos a la aventura, así que ¡vámonos! Listo, están mis espaldas, ya caminamos un poquito más. Para entrar a este hermoso emblema de la ciudad de Río de Janeiro, tenemos que pasar por un teleférico. De hecho, aquí ahorita iba pasando uno, lo fotografié y lo estarán viendo. Y ahora sí, me toca a mí comprar mis tickets para subir al teleférico. Y aquí están las taquillas, este es para tarjeta de crédito, ¡vum! Pero yo voy a pagar con efectivo, así que ¡vámonos por allá! Listo, ya estamos aquí en la taquilla, se llama biletería, aquí se llaman las taquillas. Y esto está un poquito cariñoso, ¿eh? De adulto, 110, crianza o niños. Este, niños de 6 a 12 años, 55. Ahora sí, ya tenemos nuestro ticket, ya lo compramos en la taquilla. Ya vienen los precios, ya se los enseñé. Y estamos en la fila de embarque para poder subir esa cosa tan hermosa. ¡Wow! Estoy emocionado, de verdad, ¿eh? Por el entrando llegamos y obviamente, como toda atracción turística, tienda de souvenirs. Después de todo, ya llegamos, aquí es la sala de embarque. Que vean, que chulo, ¿no? Que bonito. Ya quiero subir. Ya nos subimos, ya estamos adentro. ¡Órale! ¿No? ¡Qué padre, ya! Que vamos hacia arriba, ¿eh? Así que sí. Listo, ya llegamos hacia arriba, ya vieron esa travesía. Más o menos dicen que es de 3 minutos al primer cerro, pero todavía no vamos a ir más. Pero pues ¡wow! Vamos a irnos ya. ¡Órale! Vean acá, me impresioné. Ya la vista se ve ¡wow! Vean, ahí están los cables del teleférico. Y la vista increíble, ¿eh? Me doy cuenta que ya está nuestro amigo el Cristo. A lo lejos todavía, pero se ve, ¿no? Y se ve bien padre. Bienvenido, bienvenido es bienvenido. Estación Morro da Urca, ¿eh? Se me anda pegando un poquito el portugués, ¿eh? Ya, ya le entiendo al menos. Subiendo hay una excursión aquí de brasileños. Y una como representación de cómo es el teleférico y de cómo era antes. ¡Órale! ¡Y guau! A mí sí me daría miedo subirme a eso, ¿no? Parece como un camión ahí. Sí estaría, estaría extremo, ¿eh? Chéquense, me encuentro con esto, un caminito de tapetes. Aquí voy pisando yo. Mis chanclas. Y vean, todos dicen ¡benvenido! ¡Bienvenido! A ver, ¿qué pasará si lo seguimos? Pero está padre. Vean, aquí podemos ver que también dan paseos en helicóptero a 250 reales. Partiendo desde este helipuerto. Es como intuitivo el portugués, ¿saben? Y efectivamente aquí está el helipuerto. Y acabo de leer. Y no inventen, son 5 minutos por 250 reales. ¡Órale! ¡Está carísimo! Y la vista cada vez se pone mejor. Día de aquí tenemos un mejor panorama de lo que es la ciudad de Rio de Janeiro. Y aquí nos escapa de la venta de cosas y de comida y souvenirs y bastantes cosas brownies que puedes comprar. Está cool, ¿eh? Está padre. Y recorremos un poquito más y acá se puede ver un poco más como la ciudad de Rio de Janeiro. Pero los edificios y todo eso, se ve bien padre, bien bonito. Y los barcos ahí, wow, se ve bien chulo. Y allá al fondo se aprecia ver ese puente larguísimo. Pero de verdad está largo, ¿eh? Largo, 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 largo. Y viendo todo aquí, me acabo de dar cuenta que allá está el Aeropuerto Internacional de Rio. Y los aviones pasan de verdad, literal, como en las postales. Ahorita les paso unas imágenes. Es como en las postales que pasan al lado del Cristo, vean. Cristo, avión. Wow, vamos a ver cómo pasa este. Ahí va el avión. Y a su alrededor, toda una hermosa ciudad. Rio de Janeiro. Wow. Pero, padre, viene un avión tan cerca. Aquí en la cámara no se ve tan cerca, pero se ve cerca, de verdad. Disculpen el ruido, pero hay una excursión allá atrás. Wow, increíble esto, ¿eh? Una experiencia increíble, de verdad. Ya vieron esas fotos y estén bien padres. Mi lente no da para tanto, para acercar a tanto. Pero se hizo el esfuerzo, ¿no? Y se ve súper bonito, de verdad. Un espectáculo súper cool, ¿eh? De camino hacia el Pan de Azucar podemos ir aquí, que hay como una cafetería ya. Para descansar, tomarse algo. Ahí es como de fruta y también, órale, algo que llamó mi atención. ¿Ya vieron cómo se llama aquí Holanda? Kibón, qué padre. Ahí dice Pan de Azucar. Y abajo el letrú, vean que me encuentro. Qué padre está esto. Qué cosas tan extrañas te encuentras en otros países. Y dirán, ¿qué es eso, Gerard? Vean, ahí hay granos de palomitas. Una niña subiendo palomitas. Y un estante donde se cayeron palomitas. Y podemos comprar palomitas. O sea, es como una máquina despachadora. Y hasta aceptan tarjeta, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Ahora sí vamos a inventarlos. Ya tengo mis 10 reales aquí. Así que, dale. Vamos a meterlos aquí a la maquinita. Quiero ver cómo funciona. Espero no me lo rechacen. Me choca cuando me rechazan los billetes. Vamos a ver qué hace, qué pasa. Iniciando proceso. Dicen proceso, a ver. Bueno, lo que las hace. Aquí se llaman pipoca. Aquí se les dice pipoca a las palomitas. Yo sí me he dado cuenta porque amo las palomitas, de verdad. Y ando pidiendo pipoca por todos lados. Ah, ok. Vean esto. Aquí te da el... Uy, el envase. Vean, chéquense. Te dan el envase, ya lo armé. Y ahora sí, mira, qué padre. Espero que sí caigan mis palomitas. Órale, máquinas extrañas, pero... Eh... ¿Qué dice? Prontas. Ah, yo siento que hay que esperar 49 segundos. Es que las hace al momento. Órale, me encantó esta máquina. Ya empezaron a caer, ya empecé a escuchar. Ay, qué rico. Aquí ya dice obrigado, o sea que gracias. Pero sí, vamos a sacar esta... Ay, no sale, son demasiadas. Ay, palomitas. Está caliente. Ay, está caliente. Es como las que se hacen en casa, pero recién en chesita súper bien, eh. Así que vámonos, vengan, acompáñenme a lo que sigue del pan de azúcar. Ahí está Morro de Agurca, que es donde estamos. Y vamos hacia el pan de azúcar. Entonces supongo que es muy bueno el Morro de Agurca porque nos ofreció palomitas en maquinita. ¿Quién no va a querer un cerro que te ofrezca palomitas en maquinita? Nadie. Todos lo quieren. Ay, de verdad, amo las palomitas. Y ahora sí bajamos y se sigue viendo hermoso el pan, eh. Wow, qué chulo. Wow, de verdad, qué bella vista podemos recolectar de aquí. Está precioso y ahora sí tenemos que subir al teleférico para ir al pan de azúcar, a lo que venimos. No sé portugués, pero él dice estación 3. Ah, sí. Listo, ya vamos a pasar. Ya vamos hacia el destino final. Y si se preguntaban si era grande el teleférico, pues bastante. Es que hay mínimo, así unas 30 personas, mínimo, sí. Y no está lleno. Listo, ya llegamos al pan de azúcar. Ya vieron ese hermoso time lapse, súper bonito. Y aquí del pan de azúcar tenemos una vista. Wow, eh, bien padre, bien cool. Bueno, aquí tenemos un panorama todavía más bonito de río. Allí está el Cristo. Allí está la marina. Y allí está Copacabana, la playa famosísima de Río de Janeiro. Pero, chequen si esto aquí ya te dejan explorar también la parte que tiene de bosca el pan de azúcar. Y este puente está súper inclinado, eh. Wow, sí está. Está locota la onda, ¿no? Y mira, es que es grabando con una mano, con la otra agarrando las palomitas. Y estando de gordo. Y pues con mi tercera mano que me inventó agarrarme de aquí. Porque sí está bastante inclinado, guay. ¡Pero, pero, pero! ¡Uf! ¡Órale! Listo. Cumplimos el objetivo. Una vez ya sentado, descansando de todo este solazo que hay, que de verdad, hace un sol arrecho. Perdónenme si estoy acalurado, pero les contaré un poco más sobre este cerro del pan de azúcar. El morro del pan de azúcar, bueno, morro, aquí se le dice como al hill, a la montaña, pues ya saben, ¿no? Se encuentra aquí en Río de Janeiro, Brasil. Es algo muy emblemático de esta ciudad. Y está en una península que sobresale del océano Atlántico. No se sabe bien el origen del nombre de este monte. Se cree que este monte, por su forma, se le puso así. Porque antes, aquí en Brasil, había un pan que se llamaba pan de azúcar. Y era de esa forma. O sea, de la forma que tiene el cerro, era demasiado parecida. Eso es que se cree de dónde viene el nombre. Y también el teleférico que nos subimos tiene una capacidad de 65 pasajeros. Les dije, había más o menos como hay 12, 15, 20, 30 personas, más o menos, no sé. No las conté, pero sí tiene una capacidad de 65 pasajeros. Y esa línea fue construida en 1912. O sea que esto, bueno, estamos en el monte, pero ya tiene demasiado tiempo de ser algo que visitan los turistas. Imagínense, 1912 es muchísimo tiempo. Aquí también te advierten. Dicen, no alimente al mono capuchino. El mico de estrella o simplemente titi, una especie exótica y todo ese chorro. Así que como todos conocemos al mono capuchino, de una noche en el museo. Vemos que es adorable, pero es travieso. Así que no hay que darle de comer porque pues no, ¿verdad? Sí, entre todo el recorrido podemos ver que hay bastantes miradores y lugares para sentarse y apreciar la vista. De verdad en estos pasillitos con tanta flor y fauna, te sientes solo con la naturaleza. No ves a nada de ningún humano. Y te sientes de verdad un acercamiento locote, profundo. Así como que estás de verdad en un bosque. Se siente padre, está cool, pero sí. Con algo de miedo de que te salga algún animal raro. De hecho, hay una telaraña ahí. O sea, se ve todo locote aquí. Imagínense venir aquí de noche. No, hombre. No ves a los animales y te muerden. Y observen, vean esa hormiga. Órale, está grande. Está más grande de lo que parece. Y sí, a mí sí me daría miedo que me pique algo así. La neta. Es lo que me tiene intranquilo, ¿saben? Porque no conozco a ninguna especie de aquí. Este, no soy experto en animales tampoco ni nada por lo parecido. Y no sé, si me llega a picar algo, me llegan a salir ronchas, me llega a morir, no sé. Pero esperemos que no, ¿verdad? Pero, wow. Órale, vean. En todos lados hay vista. Te sientes de verdad como en un cuento. Está padre, está cool, está muy bonito. Wow, de verdad, ahorita estoy en unas escaleras, vean. Les voy a pasar un video que tomé con el Osmo. De verdad, es un lugar que a mí no me gustaría estar de noche. Y menos porque ahorita, hasta ahorita me da miedo, ¿saben? Porque se escuchan ruidos como de animales no chiquitos, ¿saben? Como medianos, una serpiente o algo así. No sé, siento que no estaría cool encontrarme una. Bueno, para tomarle una foto, sí, después ya que no me doy. Vean, de lo nervioso que estoy. Para encontrarme una y tomarle una foto, pues estaría bien. Pero, pues para que me mate, pues así estamos bien. Uy, ya salimos de ese bosque todo locote y regresamos a los miradores. Pero de verdad, subir esa cosa otra vez estuvo muy, muy cansado. Órale, aquí ya se viene uno de capuchinos. Si era verdad, no era mentira, si hay. Wow, qué bonito. Pues listo, ya vimos los mirantes a Copacabana. Sanitarios, no tengo ganas de entrar. Bar, pues no, no le chupamos. Y al bosque ya entramos. Eso significa que ya recorrimos la mayoría del pan de azúcar. Vean, qué bonito. Está padre hasta cuando van a hacer una obra, lo pintan bonito, ¿eh? Qué cool es Brasil. Pero sí, ya vámonos hacia el otro cerro, al cerro más chiquito. Porque ya, el calor me está matando, de verdad, ¿eh? Ya estoy cansado de este calorón. Así que con esta bella vista de Río de Janeiro, les digo, nos vemos en el otro cerro. Y ya llegamos al otro cerro, podemos ver y estamos ahora como en un mini museo que tiene aquí este cerrito. Este cerrito bonito y vean lo que tiene. Podemos ver algunas fotos, algunas cosas de madera. Más que nada la historia de este teleférico y del pan de azúcar. Algunas cositas como interactivas que hay aquí. Por último, en medio podemos ver esta máquina de engranes que también aquí hay una proyección que te explica. Es la máquina del teleférico de antes. Esta es la máquina que mueve al teleférico. ¡Wow! Bueno, es una réplica, claro. Pero está increíble. Es inmensamente grande y bonita. Ya he entendido un poquito más de por qué esto es así como de engranes. Es que aquí lo que tratan de enseñarte es que esto es con engranes. Es esta maquinota grande, ya lo voy a entendiendo. Más que nada, la verdad no me gustan mucho los museos, pero para agarrar un poquito de aire estuvo bien. Ya salimos del aire. Ahora vamos a tener que salir corriendo y escapar porque el calor está horrible. Encontré un poco de refugio de ese calor arrochísimo aquí en la vía verde de este monte. También tiene su vía verde. Bueno, todo tiene su vía verde. De verdad, todo es verde. Hasta el barandal es verde. Perdón, se habló un poco extraño, pero el calor ya me está afectando. Que te sientes en conjunto con la naturaleza. De verdad, te escuchas los pajaritos, los changos, todo lo que hay por aquí. Te sientes como muy parte de aquí. Qué padre, de verdad es muy bonita la naturaleza. Después de pasar por esa bella vía verde, ya nos ha tocado el momento de llegar a la estación. Porque ya, de verdad, no aguanto, no aguanto el calor. Ahora sí, aquí les diré, nos vemos abajo. Bueno, al fin ya salimos ya. Estamos afuera. Abajo, al fin. Siento la presión en mis oídos, eh, bien locote. Muy neta, sin mentir, se siente como en el avión de los oídos. Yo sí sentí raro, bien loco, bien locote. Yo una vez abajo, con esta bella vista del pan de azúcar, los despido. Espero les haya encantado el video. Espero lo hayan disfrutado y aprendido al igual que yo. Suscríbanse, denle manita arriba y compártanlo con quien creas que le interesa. Nos vemos hasta un nuevo video que será muy, muy pronto. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Así que, nos vemos. Chau, chau.